Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos. Que alegría compartir nuestro siguiente tema. ¿Cuál es el título general de nuestro retiro? Espiritualidad de servidores. Espiritualidad de servidores. Y luego, estamos tomando como texto básico, aquellos mensajes que San Pablo da a un discípulo suyo muy querido. Ese discípulo se llamaba... Timoteo. Timoteo. Vimos ayer la historia de cómo se encontraron en una ciudad llamada Listra. Vimos que la mamá de Timoteo era una judía convertida al cristianismo. La Biblia la llama una judía creyente. Y el papá era pagano. Y cómo San Pablo, al circuncidar a Timoteo, está de alguna manera adoptándolo. Está haciendo lo que un padre judío haría por su hijo. Es uno de los sentidos más profundos de esa acción que realiza el apóstol San Pablo. Estamos en el capítulo segundo de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Y nos vamos a encontrar una serie de afirmaciones claves, fundamentales. Tengase en cuenta que estas cartas llamadas pastorales... ¿Cuáles son las pastorales? ¿Cuáles son las cartas pastorales de San Pablo? Son Timoteo, las dos cartas a Timoteo, primera y segunda, y la carta a Tito. Esas son las cartas llamadas pastorales, porque están dirigidas a discípulos suyos que tenían encargos de responsabilidad, encargos de pastoreo, sobre algunas de las comunidades que Pablo había fundado. Lo más precioso que tenía Pablo en esta tierra eran sus comunidades. Ahí fue donde él entregó toda su vida, toda su alma, todas sus fuerzas, siempre mirando, por supuesto, a la gloria de Jesucristo. O sea que si Pablo entrega estas comunidades a Timoteo y a Tito, quiere decir que son realmente su gente de confianza. Y a Timoteo ya vimos que lo llama dos veces en el capítulo primero, lo llama hijo, un hijo querido. Eso nos da una gran confianza para acercarnos a estas cartas. Empieza diciendo Pablo, después de los temas que ha tratado en el primer capítulo, Exhorto ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres. Tengamos en cuenta que Pablo, cuando escribe estas cartas pastorales, ha llegado a una gran madurez en su ministerio. Es decir, ya ha pasado por muchas cosas, muchas. Ha sufrido mucho y también ha visto muchas veces la victoria de Cristo. Las palabras de Pablo en estas cartas son palabras cargadas de sabiduría y de serenidad, en las cuales, sin embargo, se advierte de los peligros más grandes que pueden acechar a la fe cristiana. ¿Pablo escribió sus cartas en qué orden? Esa es una buena pregunta. Todo indica, según los que han estudiado el tema con bastante profundidad, que las primeras cartas de Pablo, en orden cronológico, fueron las cartas a los tesalonicenses. Concretamente, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses parece que es el primero de sus documentos que se conserva. Quizás había escrito algunas otras cartas o mensajes a comunidades, pero de eso no se conserva nada. Lo primero que se conserva es la primera a los tesalonicenses. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, está convencido interiormente de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo va a ser una cosa inminente. Él considera que Cristo va a volver, por supuesto, así lo seguimos afirmando nosotros, pero él considera que el retorno de Cristo ya está prácticamente a la puerta, que es algo inminente. Esa manera de pensar cambia. Y, por consiguiente, el énfasis de los escritos de San Pablo también va cambiando. Después de escribir a los tesalonicenses vienen muchos otros documentos. Podemos decir que uno de los documentos más maduros de Pablo es la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos que tiene 16 capítulos y que es realmente una exposición amplísima del pensamiento de Pablo. Pues bien, las cartas pastorales son incluso posteriores a la Carta a los Romanos. Realmente, se ubican al final. Usted se va a encontrar que en la segunda Carta a Timoteo, Pablo se despide. Dice, yo ya estoy próximo a entregar mi vida. Seguramente, él ya ve el final que le acecha, que está muy cerca. Y, efectivamente, pues él muere mártir hacia el año 65, 66, obviamente, de nuestra era. Ahí muere San Pablo. Si tenemos en cuenta este detalle, pues también observamos que Pablo está dando recomendaciones que son como el testamento. Estas cartas son como un testamento de Pablo. Es su visión final sobre qué consiste, en qué consiste ser servidor de Cristo. Todo esto lo digo para que entendamos que Pablo, llegado a este momento de su madurez, se da cuenta de algo. Se da cuenta de que el retorno de Cristo no va a ser tan inminente. Se da cuenta de que la conversión de los pecadores no va a ser tan rápida. Se da cuenta de que la conversión de los judíos va a tomar muchísimo tiempo. Se da cuenta de que él mismo no va a alcanzar a ver todo eso. Y entonces se da cuenta de que el cristiano tiene que acostumbrarse a vivir en un mundo que no es cristiano. Entonces, podríamos escribir una frase como esta en sus apuntes. Podríamos escribir algo como esto. En la madurez de su vida apostólica, Pablo enseña que el cristiano debe acostumbrarse a que tendrá que vivir en un mundo que no es cristiano. Esta es una de las características del pensamiento de Pablo en su madurez. En la madurez de su vida apostólica, Pablo enseña que el cristiano tendrá que acostumbrarse a vivir en un mundo que no es cristiano. ¿Y qué significa esto? A ver, cuando él escribe la primera carta a los tesalonicenses, que ya dijimos, es lo primero que se conserva de él, Pablo miraba la predicación, miraba la evangelización, haz de cuenta, como un incendio en un bosque reseco. Él se imaginaba, seguramente se imaginaba la predicación como una especie de fuego que se iba a extender rápidamente y se iba a definir quién estaba con Cristo y quién no. Cristo iba a retornar y se acabó. Ese es el final. Eso era lo que Pablo pensaba en primera tesalonicenses. Luego él se va dando cuenta, a lo largo de su vida apostólica, se va dando cuenta que las dificultades son muchísimas. Que la oposición es fiera. Se va dando cuenta de que el progreso del evangelio es mucho más lento de lo que nosotros pensaríamos. Hay un texto en la segunda carta de Pedro, en segunda de Pedro, hay un texto que viene aquí muy bien, porque también esa segunda carta de Pedro pertenece a la madurez de otro apóstol, Pedro. En la segunda carta de Pedro, aparece esta frase, usted la buscará, dónde está la frase, cuál es el capítulo y el versículo, pero es en la segunda de Pedro. Agradezca que le digo por lo menos en qué libro está. Lo que Pedro dice es, no es que el Señor tarde en cumplir sus promesas, como algunos dicen, sino que tiene paciencia porque quiere que todos se salven. Ahí, el apóstol Pedro está explicando, por qué parece que el avance del evangelio es tan lento. Que es exactamente el mismo tema que tiene que abordar Pablo, llegado también a este momento de gran madurez en su apostolado. ¿Por qué parece que el evangelio avanza tan lento? ¿Por qué? Pues la razón teológica fundamental es, Dios tiene paciencia. Y Dios no quiere simplemente enviar a la condenación a millones y millones y millones de personas. Dios quiere llamar a conversión a muchas personas. Y la velocidad del evangelio, de una manera extraña, está conectada con la velocidad del corazón humano. La velocidad del evangelio es la velocidad de Dios. La velocidad del corazón humano es la velocidad del hombre. Y Dios en su piedad ha acomodado la velocidad del evangelio, que es su velocidad, a la velocidad del hombre. Eso es lo que explica San Pedro en su segunda carta. Y a eso es a lo que hace referencia San Pablo en este texto. Por eso dice aquí, Ante todo exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todas las autoridades, para que llevemos una vida tranquila y en paz, en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y grato delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el mismo argumento que da San Pablo, que da San Pedro en la segunda carta que lleva su nombre. Es decir, es la paciencia de Dios. ¿Y qué significa la paciencia de Dios? Que yo no le puedo imponer mi impaciencia a la paciencia de Dios. Cuando uno conoce la alegría del evangelio, la belleza del evangelio, es muy fácil que uno se llene de impaciencia. ¿Y en qué consiste la impaciencia que uno tiene? Que como uno ya ha conocido la belleza del evangelio, la alegría del evangelio, los bienes del evangelio, aunque seamos sinceros, uno no lo ha conocido en plenitud, pero algo ha conocido. Como uno ya conoce eso, entonces uno quisiera ya, yo quiero que se convierta ya, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, el presidente, el congreso, el mundo entero, que se convierta, ¿cuándo? Ya, ya, ya. Uno quisiera que todo fuera ya. Porque así era también Pablo en primera tesalonicenses. Acuérdate, él se imaginaba que el evangelio iba a ser como un fuego en un bosque reseco. Eso iba a cundir por todas partes. Este Pablo, por supuesto que sigue creyendo más que nunca en el poder del evangelio, pero ha tenido que reflexionar muchas veces. Ha tenido que enfrentarse a su propia impaciencia. Ha tenido que darse cuenta de cómo son las cosas, no según mi mente, ni según mi deseo, sino según el querer de Dios. Y con esa convicción, ha llegado a un pensamiento sereno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, con mi impaciencia? Orar. Esa es la respuesta. Orar. Y es muy interesante que dice, orar por todas las autoridades. Por todos los que tienen responsabilidad. Por eso dice, por reyes y por todas las autoridades. Y eso, ¿qué quiere decir? Esos reyes no eran cristianos. Esos emperadores no eran cristianos. Esos gobernadores no eran cristianos. Eso quiere decir, que hemos de orar por aquellos que no son cristianos. Lo único que acelera la hora de Dios, es la oración. Si yo fuera usted, yo escribiría esa frase, porque usted es posible que sufra de lo mismo mío, que se llama impaciencia. Entonces, le recomiendo que escribe esa frase. El único acelerador del cristiano es, ¿es qué? La oración. Solo la oración es el acelerador. ¿Qué más puedo hacer para que se convierta ese hijo mío? Es más oración. ¿Por qué? Porque si yo insisto más, y si yo hablo más, y si yo peleo más, lo que hago es, retrasar la hora de Dios. Eso quiere decir, que nuestro primer deber como servidor es, es, es orar. Es orar. Es orar. Toda predicación, preparenla con oración. Toda misión, preparenla con oración. Y por supuesto, también pedimos oración. Así hago yo. Antes de toda misión, yo le digo a mi gente, gracias a Dios, hay muchas personas que lo apoyan a uno, en oración. Yo le digo, ahora tengo que irme allá a enfrentar a los de Jesús está vivo. Así que, por favor, oren. Oren mucho, porque otra vez me toca con esa gente. Así digo yo. Entonces la gente se pone a orar, a orar, a orar. A orar por mí, que siempre lo necesito, a orar por ustedes. La oración. El corazón humano, solo se abre con una llave, y esa llave, es la llave de la gracia divina. ¿Y la gracia divina qué es? La expresión más pura y potente de su amor actuando en nosotros. Realmente el corazón humano se abre con la llave del amor. Pero si queremos que se abra para bien y no para mal, necesitamos que lo abra la gracia divina. Entonces necesitamos gracia de Dios obrando con poder. En el presidente, en el congreso, en los jueces, en todos los que tienen alguna clase de responsabilidad o poder. Aquí dice el apóstol San Pablo. Dice aquí, por los reyes y por todas las autoridades. Todas las autoridades. Es decir, todos los que tienen poder. Esto no es solo el poder político. Me permito recordarle, estimada hermana, estimado hermano, me permito recordarle, otras personas que tienen mucho poder y no son políticos. ¿A quién miran con muchísima atención, muchas horas al día, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas? Las celebridades. Las celebridades. Las celebridades tienen un poder impresionante. Impresionante. Por eso también, las celebridades. Son seres humanos. Terriblemente atacados por el demonio. Y con mucha frecuencia, el demonio logra bastante en ellos. Mire, no puede ser casualidad que muchas de esas celebridades. Han sido personas que le han cantado a Dios. Varias de las cantantes más famosas que usted conoce, fueron cantantes de iglesia, de templo, de coro, en su parroquia o en su lugar de culto, si eran protestantes. Una de las fotos que a mí realmente me ha conmovido hasta las lágrimas, es una foto antiquísima, de la cantante Madonna, famosa por sus blasfemias y su burla permanente a Dios, a la familia, al matrimonio, a la sexualidad. Madonna haciendo la primera comunión. Las celebridades tienen un poder muy grande. Un poder que a veces no tienen, no tenemos los predicadores ni los pastores. Las celebridades tienen mucha fuerza, más allá de los políticos. Hace unos años, seguramente lo recuerdan todos los aquí presentes, hace unos años se hizo famoso, aquel momento en el que precisamente esta mujer, Madonna, besa en la boca a otra mujer, a Britney Spears. Desde esa fecha, yo no sé a cuántas jovencitas, yo les he oído, tengo, no sé, tengo como una cierta inclinación, tengo un cierto deseo, tengo una cierta duda. Claro, es que la niñez, la adolescencia, la juventud, es el momento en el que tú estás formando tus criterios, tus gustos, tu ruta en la vida. Y si en ese momento, dos personas que tú admiras mucho, personas como en su momento eran, ahora mucho menos, claro, como en su momento eran Madonna y Britney Spears, si estas mujeres, que para ese entonces eran realmente muy bonitas, si estas mujeres hacen ese espectáculo, y se besan así ante las cámaras, eso tiene un impacto en millones y millones de mujeres, pero increíble, un impacto grandísimo, un impacto que va más allá de lo racional, es un impacto que como dirían los psicólogos, va a la amígdala, es decir, no es las amígdalas estas de aquí en la garganta, sino a la amígdala, ese sector del cerebro, donde principalmente, se procesan nuestras emociones, las celebridades tienen un impacto muy grande, y nosotros tenemos que orar por las celebridades, y por la conversión de las celebridades, porque tienen un poder grandísimo, quien más tiene muchísimo poder, y no parece, los profesores, y una vez más, los profesores de las universidades, usted piense una cosa, si usted entra a un college, si usted entra a una universidad, o los hijos de ustedes van allá, que es el caso de muchos aquí presentes, resulta que su hija, su hijo, va a estar con un profesor, ese profesor tiene por ejemplo, cuatro horas a la semana, y vamos a suponer, que el semestre tiene pocas semanas, vamos a suponer, que tiene trece semanas, que ese es un semestre típico, en muchos lugares, a mi cuatro por trece, me da cincuenta y dos, eso quiere decir, que ese profesor, tiene más de cincuenta horas, para meterse en la cabeza de tu hijo, y si ese profesor, es ateo, es inteligente, es bien informado, y sabe burlarse, con ironía y sarcasmo, probablemente tu hijo, tu hija, en un semestre sale ateo, ese es el poder de los profesores, los profesores tienen un poder muy grande, y si tu estas en una universidad, de las llamadas prestigiosas, lo mas frecuente, es que la gran mayoría, de los docentes, son de esa clase, eso quiere decir, que no son cuatro horas a la semana, tu hijo, es muy bueno que lo tengas claro, tu hijo probablemente, esta recibiendo, unas doce, quince, dieciséis horas de ateismo, cada semana, dime quien sobrevive a eso, esta recibiendo, tres horas, diarias de ateismo, tres horas diarias, eso durante un semestre, y llega el otro semestre, otras tres horas diarias, y llega el otro semestre, tres horas diarias, en ocho semestres, tu hijo, tiene todos los argumentos, para mirarte a la cara, y decir, mamá, no me molestes más, quédate con tus rosarios, eso es tener poder, entonces, esto que demuestra, que si nosotros somos servidores de Dios, estamos en una condición de desigualdad, muy grave, que puede hacer un papá, suma por favor, tu como papá, suma cuantas horas a la semana, tu hablas, con tu hijo, y te voy a decir una cosa, si tu alcanzas a hablar dos horas, sumando minutos aquí y allá, si tu alcanzas a hablar dos horas, en una semana con tu hijo, permíteme que te de un aplauso, porque la gran mayoría de los papás, no alcanzan a completar 120 minutos en una semana, y si no me crees, empieza a escribir y a sumar, y te darás cuenta, tu no sumas dos horas en una semana, y en esa misma semana, tu hijo recibió, 16, 18, 20 horas, de ateísmo, de burla a la iglesia, de libertinaje, entonces los papás hacen lo que pueden, muchos papás católicos, muchos abuelos y abuelas católicos, sufren, y yo me uno a los sufrimientos de ellos, porque yo entiendo lo que se siente, porque ha pasado también en mi familia, yo también tengo familia aquí en Estados Unidos, yo sé lo que se siente, y yo sé lo que se siente, y la impotencia y la rabia que se siente, algunos jóvenes logran resistir, algunos, muchos no, una de las estadísticas escalofriantes, escalofriantes de Estados Unidos, y es una estadística vieja, yo no creo que la situación haya mejorado desde entonces, una estadística antigua dice lo siguiente, que de 100 mujeres, que han llegado, sin tener relaciones sexuales, al college, una tercera parte, es decir, 30 o 35, por ahí más o menos en esas cifras, no sólo habrán tenido relaciones, habrán abortado al terminar college, esa es, la máquina demoledora, de la universidad, y del college, en un país como Estados Unidos de América, chicas que llegaron vírgenes, dos años después, tres años después, no sólo han repletado su cuerpo de sexo, sino que ya han tenido, por lo menos un aborto, entonces, eso es poder, es el poder de la academia, es el poder de las universidades, y te voy a mencionar uno último, un último poder, que también está impactando a todos, y que es obvio, y se llama medios de comunicación, es impresionante lo que hacen los medios de comunicación, hace poco, escuchaba una breve conferencia, de un catedrático español, muy bien me parece que habló, donde él decía, realmente nosotros no tenemos hoy en día, no tenemos opinión pública, no, la expresión que él utiliza, es esta, porque si acaso la quieres escribir, hoy ya no existe opinión pública, existe opinión mediática, es decir, que la gente opina según le digan los, medios, es increíble el poder que tienen los medios, los medios exaltan a una persona, la levantan o la destruyen, en la iglesia católica tuvimos un caso, para mí muy doloroso, por el afecto que le tengo a ese hombre, estoy hablando del Papa Benedicto, el Papa Benedicto, llegó a la sede de Pedro, empezó a ser Papa en el año 2005, usted recuerda que, el Papa Juan Pablo murió en abril, del año 2005, y ahí llegó Benedicto, bien, llegó Benedicto, desde el día número uno, los medios de comunicación, en todo lo que conocemos como civilización occidental, le declararon la guerra, todas las noticias sobre el Papa Benedicto, mucho más del 90%, en todo caso de las noticias, siempre tenían, al principio, en la mitad, o al final, o en todas partes, la palabra, pederastia, todas, ¿qué era lo que se quería, con esa campaña asquerosa, contra un Papa, tan sabio, y en muchos aspectos, tan sufrido, y probablemente santo, como Benedicto, ¿qué era lo que se quería? Que cada vez que tu cerebro, reciba la palabra Benedicto, inmediatamente se te dispare un circuito, pederasta, desde el día número uno, y la gente no tiene defensas para eso, no tiene defensas, el sentido crítico, se perdió, se perdió, es una cosa, impresionante, entonces, que importante la enseñanza, que nos da aquí San Pablo, que es lo que nos está enseñando, mire, ya en lo que llevamos, reflexionado en esta charla, ya han aparecido varias cosas, primero, que esto es largo, que esto es largo, Pablo al principio, creía lo de primera tesalonicense, no, incendio, 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 ya, ya, listo, todos se convirtieron, el que no se convirtió, no se convirtió, llegó Cristo, vamos a la gloria eterna, y el poderoso de Israel, y se acabó, eso era lo que veía Pablo, pero lo primero, esto es largo, esto es una maratón, entonces, yo miro gente aquí, sé que algunos de ustedes, tienen, edades más jóvenes que otros, perdónenme que les pregunte, la edad así en público, usted por ejemplo, estimado joven, si, que edad tiene, 27, usted caballero, no, usted no cuenta, no, si cuenta, 35, usted allá por favor, Josué, 23, usted, no sé si cuenta, no cuenta, vamos a contarlo, 33, en esta cultura, todos ustedes son jóvenes, son personas jóvenes, que es lo que quiero decir, con esto, yo le quiero decir a todos, pero especialmente a los que acaban de hablar, les quiero decir una cosa, ustedes tienen por delante, 50 o 60 años de lucha, la vida estimada, en este país actualmente, está llegando a los 90 de edad, entonces, por ejemplo, aquel joven que creo que dijo la edad más, pequeña en número, 23, fácilmente te quedan 70 años de lucha, 70, esto es una, esto es una maratón larga, te quedan 70 años, algunos nos queda un poquito menos, nos queda un poquito menos, no voy a decir a quien le queda menos, eso solo lo sabe Dios, no voy a decir, porque a veces, a veces hay sorpresas, y el que parecía que iba a durar, no dura, solo estamos en manos de Dios, entonces Pablo nos enseña que la batalla es larga, nos enseña que en primer lugar hay que orar mucho, y nos enseña, que hay que orar singularmente por los que tienen poder, y luego hemos reflexionado nosotros, que el poder, no es solo el poder político, a veces la gente cree que todo depende del presidente, países que más o menos conozco, con alguna cercanía, como Ecuador, Perú, Bolivia, México, Colombia, en todos esos países, yo he observado que la gente mira, y mira, y mira al presidente, y lo que haga el presidente, lo que diga el presidente, y entonces hay un problema, que queda por allá, en el último campo, la última finca, el último rancho, del último, la última montaña, entrevistan y dicen, y cuál es el problema de ustedes, pues que aquí no nos han arreglado, el problema del acueducto, y yo quiero que venga el presidente, todo lo que queremos arreglar con el presidente, pues nos está enseñando San Pablo, que son todos los reyes, y los que tienen autoridad, y son muchos, y hay que orar por eso, y esta enseñanza por favor, hay que hacerla ver desde pronto, a sus hijos, por favor no esperen, a que sus hijos estén demasiado grandes, para hablarles de estas cosas, varios de ustedes, tienen niños pequeños, varios de ustedes, están pensando en casarse, en formar hogares, tengan en cuenta, los que quieren formar hogares, tengan en cuenta por favor, hay que hablar pronto, a los hijos de esto, y sabe eso que significa, menos horas de televisión, menos horas de celular, menos horas de internet, es escandaloso, que algunos niños, pasan 10, 12, 15 veces más tiempo, con el celular, que con el papá, que con la mamá, sumas el tiempo, que el papá y la mamá, interactúa con el niño, y tomas el tiempo, que el niño interactúa, con su celular, o con el celular de otros, y la desproporción es total, el niño pasa, 15 veces, a veces 20 veces más tiempo, criado por el celular, criado por internet, que por el papá, entonces luego, cuando el papá, le quiere dar un grito, pues me respeta, porque yo soy su papá, y el otro responde, mi papá es internet, o sea, mi papá adoptivo, mi papá adoptivo, es internet, hay que tener en cuenta eso, y hay que hablarles de esto, cuando ustedes vean, que su niña, las niñas empiezan a entusiasmarse, por ciertas figuras, usualmente, pues figuras femeninas, obviamente, con las que quieren identificarse, sobre los 8 años, a veces incluso antes, 8, 9 años de edad, cuando usted vea, que su niña, empieza a identificarse, con tal cantante, con tal actriz, con tal persona, usted empiece a hablarle, sobre estas realidades, y a ti, que es lo que te gusta, de esa persona, que es lo que tu piensas, de esa mujer, ¿tú sabes cómo vive ella? Es muy peligroso, el entusiasmo, que frase tan rara, es muy peligroso, el entusiasmo, ¿por qué el entusiasmo, es muy peligroso? ¿Sabes por qué? Porque el entusiasmo, es la manera, como tú abres la puerta, el día que tú te entusiasmaste, ese día abriste la puerta, el día que tu niña, salta, grita, baila, mirando, un concierto, de quien sabe que actriz, quien sabe que cantante, quien sabe que celebridad, en la televisión, tú tienes que pensar, la actriz esa, la cantante esa, la presentadora esa, la celebridad esa, tiene un poder increíble, sobre mi hija, y ahora tú analiza, si tú quieres que eso sea así, o no, a ver si esa va a ser, una buena influencia, porque te aseguro, que tu hija, va a empezar a hacerle más caso, a lo que diga la celebridad, a como se vista la celebridad, a quien ame la celebridad, a quien escoja la celebridad, le va a dar más importancia, que a lo que digas tú, y ahí no va a valer, con que tú grites y digas, soy su papá, y ella dirá, y, y sigue su vida, bueno, luego entramos a un tema, que es el tema, vamos a entrar al tema, los hombres, y las mujeres, hoy hay una corriente, en la iglesia, católica, también empezó antes, y con más fuerza, está en otros, otras denominaciones, cristianas, esa corriente, se llama, teología feminista, el enemigo número uno, de las teólogas feministas, es, San Pablo, no hay ser, más retrasado, no hay dinosaurio, más antipático, no hay pensamiento, más odioso, para una feminista, que el pensamiento, de San Pablo, y mira, como termina, este capítulo, segundo, de carta a Timoteo, dice, la mujer, aprenda, en silencio, con toda su misión, enseñar, no le permito, a la mujer, ni que domine, al marido, sino que permanezca, en silencio, ya las mando, a callar dos veces, Adán, fue formado, primero, y después Eva, y no fue engañado, Adán, sino Eva, sin embargo, sin embargo, la mujer, se puede salvar, si engendra hijos, y si permanece, con modestia, en fe, amor y santidad, cuando se llega, ese momento, la feminista, convulsiona, ahí, es el momento, en el que ya, le sale espuma, por la boca, ya convulsiona, ¿qué hacemos, con estos textos? a mí, no me maravilla, que muchos sacerdotes, y teólogos, simplemente, omiten estos textos, si usted, es una persona, que asiste, con regularidad, a la iglesia, si usted, va a misa, varias veces, a la semana, y si usted, es muy cercana, a su parroquia, a pesar de todo eso, es muy probable, que usted, nunca haya oído, una predicación, sobre esto, nunca, y hay otro texto, igualmente, antipático, entre comillas, antipático, en contra, otra vez, entre comillas, en contra, de las mujeres, que se encuentra, en Efesios, capítulo 5, en Efesios, capítulo 5, es donde, San Pablo, suelta esa frase, que antes, se leía siempre, al celebrar, los matrimonios, y esa frase, es, el marido, es cabeza, de la mujer, ese es el momento, en el que, la feminista, se trastorna, por eso, no es raro, no es raro hoy, que esos textos, no se lean, pero después, de que esos textos, no se leen, que ya es una manera, de empezar a negarlos, se terminan negando, explícitamente, entonces, usted tiene, por ejemplo, algunos predicadores, que ya dicen, no, realmente, ese era San Pablo, que estaba condicionado, por la cultura, de su época, es un condicionamiento, cultural, de San Pablo, y como es un, condicionamiento, cultural, pues en la práctica, eso no es palabra de Dios, que en la práctica, significa, tachenlo en la Biblia, eso es lo que significa, y eso está pasando hoy, hay teólogos, muy prestantes, hay predicadores, muy famosos, hoy en Estados Unidos, que básicamente, lo que te van a decir, es, mira, cuando llegues a primera, Timoteo, capítulo 2, y empiece San Pablo, con la sumisión de la mujer, tú simplemente, tacha eso, arranca esa página, esa página no vale hoy, eso es lo que están haciendo, pero luego uno se pregunta, espérate, si será sabio eso, de estar tachando la Biblia, si será sabio eso, de estarle arrancando hojas, a la Biblia, porque si hoy tachamos esto, porque no nos gusta, mañana que vamos a tachar, casi cada vez, que algo no nos gusta, lo tachamos, y decimos, eso ya no vale, entonces, realmente estamos, escuchando a Dios, o estamos, escuchando nuestros gustos, estamos, escuchando a Dios, o estamos, escuchando a la cultura, de nuestro tiempo, estamos siendo, fieles a Dios, o estamos, siendo fieles al mundo, porque exactamente, esta clase de reparos, que yo llevo 20, 30 años, oyéndolos, sobre el machismo, de San Pablo, estos mismos reparos, son los que se utilizan, con el asunto, de la comunidad, la llamada comunidad, LGBT, es exactamente lo mismo, entonces, cuando la Biblia, hable, de los pecados, propios, de la práctica homosexual, no la tendencia, sino la práctica homosexual, cuando la Biblia, hable de los pecados, de práctica homosexual, ya sabemos, cuál va a ser la técnica, eso no vale, échale pintura encima, yo siempre menciono, que en mi época de juventud, había una cosa, que se llamaba, corrector líquido, que fue conocido, en algunos lugares, como liquid paper, y uno utilizaba, una brochita, y uno ponía ahí, y quedó tachado, y ni siquiera se veía, era muy difícil, ya verlo, después de que le echabas, el liquid paper, entonces, hay gente que cree, que la herramienta, hermenéutica básica, la herramienta, de interpretación fundamental, para la Biblia, es liquid paper, eso ya no vale, habló sobre homosexuales, no, 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 pero eso era San Pablo, era una época distinta, era una época complicada, ya no, ya eso no vale, liquid paper, habló sobre la mujer, no, 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 eso tampoco vale, entonces, que vamos a dejar, vamos a dejar, solo aquello, que a nosotros nos guste, y si vamos a dejar, solo lo que a nosotros, nos guste, nuestro Dios, somos nosotros, tenga la bondad, de escribir esa frase, si en la Biblia, me voy a quedar, solo con lo que a mí, me guste, mi Dios, soy yo, de hecho, muchas veces, la Biblia, le habla mucho más a uno, no con lo que a uno, le gusta, sino con lo que a uno, no le gusta, si en la Biblia, voy a dejar solamente, lo que a mí me gusta, mi Dios, soy yo, si mi herramienta, de interpretación, es tachar, tachar, y eliminar, entonces, yo no estoy oyendo a Dios, a quien estoy oyendo, a mí mismo, o al mundo, lo que el mundo diga, bueno, según eso, no vamos a tachar, este texto, no lo vamos a saltar, entonces, ¿qué nos toca hacer? Enfrentarlo, enfrentarlo, y preguntarnos con honestidad, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Cuál es su sentido profundo? ¿Y qué aplicación debería tener hoy? Mis hermanos, vamos a necesitar un poco de paciencia, yo creo que cuando ustedes les dijeron, que el retiro era con este servidor, ustedes echaron dos o tres maletas de paciencia, espero que sí, cuatro, dice que Víctor Hugo, bueno, ¿dónde empieza uno a entender estos textos? Yo quiero contarles, amados hermanos, que yo llevo muchos años, fácilmente pueden ser 15 o 20 años estudiando estos textos, todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres, y usted puede llevar el rastro, de las reflexiones que yo he hecho, mirando por ejemplo mi canal de YouTube, la cantidad de temas que tengo sobre pareja, hombre y mujer, matrimonio, familia, cómo es la mujer, cómo es el hombre, es algo que me ha tocado profundamente el corazón, y que además veo que es una gran necesidad, en el mundo en el que estamos, ¿por dónde empieza a aclararse este tema? empieza a aclararse, según mi estimación, a través de la palabra poder, vamos a ver, tenga paciencia por favor, y vamos poco a poco, la idea fundamental se la adelanto, la idea fundamental es esta, que el hombre y la mujer, tienen dos modos muy diferentes, de relacionarse con el poder, o sea que hay un modo de poder, que es particularmente masculino, y que hay un modo de poder, que es particularmente femenino, y que la Biblia nos habla, de ambas clases de poder, por ahí va la cosa, según mi entender, ustedes escucharán el argumento, ustedes profundizarán, ustedes llegarán a sus conclusiones, ¿qué entendemos por poder así en general? poder significa, influencia en la acción, en las opiniones, en los gustos, en las decisiones de otra persona, o sea que la definición más cortico es, poder significa, capacidad de influencia en otra persona, eso es lo que significa, poder, y lo que estamos afirmando, es que hay dos modos típicos, dos modos diferentes de poder, dos modos diferentes, un modo es, un estilo típico es, el poder masculino, y otro es el poder femenino, y la Biblia nos habla, de ambas clases de poder, y cual de los dos es más grande, uno podría pensar, que son parecidos, pero, en realidad, en este mundo, y esto es una primera sorpresa, el poder más grande, es el de la mujer, vamos a demostrarlo, con la Biblia, usted observe, que, que se necesitó, para derribar, a la mujer, en el libro del Génesis, capítulo 3, se necesitó, el poder de un ángel, un ángel, o sea el demonio, el demonio, fue el que derribó, a la mujer, y que se necesitó, para derribar al varón, una mujer, una mujer, exacto, a uno le da risa, al principio, pero eso es muy profundo, porque si tú comparas, como es el ser del ángel, acuérdate, que el ángel, tiene una inteligencia, que es, muchísimo, 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 mayor, que la del ser humano, y la tenacidad del ángel, es simplemente, incomparable, con la tenacidad humana, para derribar a la mujer, se necesitó un ángel, para derribar al hombre, bastó, una mujer, primer dato interesante, segundo, vayámonos al libro de los jueces, por allá a la altura del capítulo 13, usted se encuentra, un varón, ese era un varón, ese si hacía su tarea, en el gimnasio, ¿cómo se llamaba? Sansón, Sansón era muy fuerte, y Sansón podía vencer, a miles de filisteos, que le caían, a un solo tiempo, era increíblemente fuerte, vencía a miles de filisteos, pero Sansón fue vencido, ¿cómo? por una mujer, ¿quién es más poderosa? la mujer, pero la mujer, tiene un estilo distinto, eso nos muestra, la historia de Sansón, mientras que el filisteo hombre, viene, para luchar, contra Sansón, y viene con una lanza, y viene con una espada, y viene con una armadura, y viene con un casco, la mujer, viene con una sonrisa, viene con una mirada, viene con una palabra, viene con un cabello rizado, y ahora, y ahora, ¿quién gana? ¿quién le ganó a Sansón? ese es el punto, entonces resulta que, Sansón era muy grande, muy fuerte, pero ganó, ella, oye esto está interesante, vamos a ver, si hay un patrón en esto, sigamos, miremos el caso de David, David le ganó, a todo el mundo, le ganó, a sus enemigos de adentro, que eran los seguidores de Saúl, le ganó, al odio de Saúl, le ganó, a todo el ejército de Saúl, eso se llama, la guerra adentro, y la guerra de afuera, ¿quién era? pues con los otros pueblos, los cuales eran conocidos, con el nombre conjunto, de filisteos, muchas veces, hubo algún pueblo filisteo, que le ganara a David, alguna vez en la vida, ninguno, es que esto es impresionante, si usted mira la historia de David, léala por favor, porque eso está ahí, usted puede tomar, primero y segundo libro de Samuel, donde está toda la historia de David, y usted mire la historia de David, y hágase esta pregunta, ¿hubo acaso algún pueblo, alguno, el que fuera, algún pueblo filisteo, que le hubiera ganado a David? ni uno solo, o sea que David era muy fuerte, era muy inteligente, era muy poderoso, era muy orante, porque además este era, de los que cantaba alabanzas al Señor, era orante, o sea que tenía algo más que Sansón, Sansón era puro músculo, en cambio David tenía también fortaleza de ánimo, y tenía fortaleza de oración, a ver, seamos sinceros, David era impresionante, cuando David ya tenía completamente controlada la situación, y había prácticamente establecido el reino de Dios sobre esta tierra, porque eso fue lo que quedó en el subconsciente colectivo de los judíos, un día, se paseaba por la azotea de su casa, segundo libro de Samuel, capítulo 11, paseándose por la azotea de su casa, de pronto vio, y esa vecina cuando se trasladó, estaba por allá una vecinita, que no teniendo mejor que hacer, se estaba dando un triple baño, ¿cómo es el triple baño? pues mire, baño de agua, baño de sol, y baño de mirada, entonces esta mujer, allá, organizándose, y organizándose, y David viendo como ella se organizaba, y este David, al que ningún pueblo filisteo, ningún ejército filisteo, pudo vencer, lo venció su gusto por la mujer, ya son varios casos, ¿sigo? sigamos, llegamos, esto le sirve a todo, le sirve a los hombres sobre todo, las mujeres ya me están mirando con cara, que ya vaya parando padre, vaya parando, pero seguiré, mire Salomón, ¿qué dice la Biblia sobre Salomón? usted recuerda muy bien, lo que dice la Biblia sobre Salomón, el hombre más que, más sabio, el hombre más sabio, que portento de inteligencia, pero ya uno empieza a darse cuenta, que había algo que no funcionaba mucho en Salomón, porque la persona, frente a la cual Salomón, más exhibió su poder, fue una mujer, la reina de Saba, otros dicen Sabá, la reina de Saba, que venía por allá del sur de África, era una mujer poderosísima, era reina, y ella fue a visitar a Salomón, a conocer, cómo era la riqueza de Salomón, y cómo era el imperio de Salomón, y Salomón, como suele suceder, con el pavo real, ¿qué hace el pavo real para impresionar? Despliega todo su plumaje, ¿no? ¿Y qué hace el muchacho, para impresionar a la chica? Va a recogerla en un carro impresionante, impresionante, ¿y qué más hace el muchacho? Perdón, ¿qué horas son? Ah, es que este Rolex, como no lo he ajustado bien, entonces espérate, lo organizo, sí, realmente es buena máquina, o sea, yo es por tener tiempo exacto, no es por otra cosa, ¿qué está haciendo? ¿Está? Exhibiéndose, esa es la palabra, está exhibiéndose, al hombre frente a la mujer, le encanta exhibirse, por eso, los que tienen buen cuerpo, entre los hombres, siempre utilizan, camisetas ajustadas, para que se vea que el hombre tiene su cuerpo, ¿está viendo? ¿Sí está viendo el cuerpazo que tiene? En cambio, a medida que la persona, va perdiendo toda forma y figura, entonces, ya no utiliza ropa ajustada, ¿ya cuál utiliza? Ropa suelta, ¿no? En ese sentido puede ayudar el hábito también, ¿no? Utiliza un poquito ropa suelta, ¿por qué? Porque un gordo ajustado, se ve como un tamal mal amarrado, entonces, no, eso no lo anoten, ¿eh? Entonces, al varón, le encanta exhibirse, exhibir su dinero, exhibir su fuerza, exhibir su poder, y la persona que conoció, a Salomón, en ese acto, de self-promotion, fue en la reina de Saba. ¿Y en qué paró la historia de Salomón? Que Salomón, en un cierto momento, unió su tremenda inteligencia, y talento diplomático, con su gusto por las mujeres. Y entonces, hay gente que colecciona estampillas, y Salomón empezó a coleccionar, esposas, empezó a coleccionar esposas, y eso, acabó, realmente, muy mal. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir, mis hermanos? Que hay distintas formas de poder. ¿Y qué es lo que está diciendo, en el fondo San Pablo? Que la mujer no puede tener, todos los poderes. Si la mujer tiene, todos los poderes, no sólo pierde la sociedad, pierde la misma mujer. Y esto se demuestra fácilmente. Yo me acuerdo que, a esa conclusión llegamos, en una, en un retiro lindísimo, un retiro de parejas, en New Jersey. Eso fue muy bonito, para mí, recuerdo ese momento, porque era comentando esto, con las mujeres. La mujer que tiene, todos los poderes, no tiene esposo, tiene otro hijo. Y ese otro hijo, es un hijo, grande, grande, complicado, desobediente. Entonces, por eso uno les pregunta, a algunas mujeres, ¿usted cuántos hijos tiene? Tres, mejor dicho, cuatro. Ya cuando hablan así, ya yo sé, cuál es la situación. La mujer sale perdiendo, porque la mujer quiere, y necesita, esposo. No quiere otro hijo grande. Entonces, por eso San Pablo, lo que está diciendo es, no todo el poder, puede estar en la mujer. La mujer no puede tener, todo el poder de decisión, por eso le dice, que no mande al marido, ni todo el poder de la palabra, y por eso dice, que no está enseñando. ¿Significa eso, que una mujer no puede dar, buenos consejos, que no puede hacer, buenas exhortaciones? La iglesia católica, hace rato, ha aclarado esta situación. Por supuesto, que la mujer puede dar, muy buenos consejos, y exhortaciones, y por algo, mi querida amiga de Siena, que se llama, Santa Catalina. Eso hay que conocer muy bien, las amigas de Fray Nelson. Entonces, Santa Catalina de Siena, le predicó a los cardenales. El Papa, llamó a Santa Catalina, para que predicara a los cardenales. Impresionante. Entonces, la mujer puede enseñar, la manera como lo presenta, la iglesia católica, hoy es esta. La enseñanza como magisterio, está unida al ministerio ordenado, al sacramento del orden, y la enseñanza, llamémosla así oficial, o la enseñanza como magisterio, no está para la mujer. Pero la mujer tiene amplísimo espacio, para compartir la palabra de Dios, y para exhortar. Solo que recuerde, que ella no puede, y que no debe, por su propio bien, acumular todos los poderes. Este es un tema, en el que uno podría extenderse mucho más, pero por ahora, quedémonos con esa explicación. Lo básico entonces, que es, que el poder, tiene expresiones muy distintas, en el hombre y en la mujer. Y que no hace bien, al hombre, ni a la mujer, esa acumulación de poder. ¿Y qué sería, un hombre, que trata de utilizar, el mismo poder de la mujer? Eso se llama, un hombre afeminado. Es decir, un hombre que intenta, seducir, que intenta gustar, y eso también produce, demasiado daño. Y eso se llama, lobby gay. Es eso exactamente. Es el poder del lobby gay. Es el poder de la seducción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Que no tiene que haber acumulación, ni en el hombre, tratando de acaparar todo. ¿Cómo es cuando el hombre, quiere acaparar, poderes masculinos y femeninos? Se llama lobby gay. ¿Y cómo se llama la mujer, cuando intenta acaparar todo? Se llama sacerdocio femenino. Entonces, por eso San Pablo dice, yo no quiero, ni lobby gay, claro que él no utiliza esa expresión, por supuesto. Yo no quiero, ni una acumulación, de hombres afeminados, ni quiero una acumulación, de poder en la mujer, que se vuelve, contra la misma mujer, y contra la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo, quiere en el fondo? ¿Qué es lo que Pablo, está proponiendo aquí? Lo que Pablo, está proponiendo aquí, es que cada uno, de nosotros, descubra, en la profundidad, de su corazón, su propia vocación, como hombre, o como mujer. Y tú, como mujer, vas a lograr cosas, que no va a lograr, ningún hombre. Porque eso vale, para el bien, o para el mal. Hay tres libros, de la Biblia, que nos recuerdan, el poder positivo, de las mujeres, sin mencionar, todavía, la Virgen María. El libro de Ruth, el libro de Judit, el libro de Esther, que nos están mostrando, que hay poder positivo, en la mujer, que la mujer, puede utilizar su poder, para bien. Y hay otros libros, como el primer libro, de los reyes, o como los ejemplos, que ya he dado, de los jueces, y de otros textos, donde se muestra, que la mujer, puede utilizar su poder, para el mal. En el libro, de los hechos, de los apóstoles, tú te encuentras, que el evangelio, encontró puertas, en Europa, gracias a una mujer, llamada Lidia, hasta el nombre, se recuerda. La primera comunidad, cristiana, en Europa, fundada por San Pablo, en la ciudad de Filipos, se la debemos, a una mujer. La mujer, es la que abre, las puertas, para el evangelio. La mujer, es la que abre, las puertas, para que haya, una primera comunidad, cristiana, en Europa. Esa mujer, se llama Lidia. Pero también, te encuentras, que en estas poblaciones, que ya he mencionado, en Iconio, en Listra, en Derbe, las mujeres aristócratas, las mujeres distinguidas, del lugar, frenaron la predicación, de Pablo. La mujer, tiene un poder, muy grande. Entonces, si eres mujer, no compitas, con el hombre. Ese es el mensaje, no compitas. Si eres mujer, tú no tienes que competir, con el poder del hombre. Y si eres hombre, no tienes que afeminarte. Aprende como hombre, cuál es tu riqueza, y tu don. Aprende como mujer, cuál es tu riqueza, y tu don. Y que todos, ellos, y ellas, hombres y mujeres, bajo el reinado, de Jesucristo, le demos la gloria a Dios. Ese es el mensaje, de San Pablo. No hay que saltarse, este texto. No hay que evitar, estos textos difíciles. Hay que entender, la hermosa, y profunda, antropología, que está detrás de esto. Una última palabra. Bueno, nosotros decimos, que todo, bajo el reinado, de Jesucristo. Pero, un momentico, un momentico. Jesucristo, es verdadero hombre, y Jesucristo, es varón. Entonces, ¿eso qué significa? No se confunda, también, Jesucristo, tiene su pareja. También, Jesucristo, celebra sus bodas. También, Jesucristo, se une a su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Exactamente, la iglesia. Y la iglesia, es femenina, y la iglesia, es madre, y la iglesia, es virgen, y la iglesia, sufre con corazón de mujer. La iglesia. Entonces, nosotros, cuando yo, quiero tener una relación, solo con Cristo, nada con la iglesia, estoy equivocado. Me equivoqué, porque estoy pretendiendo romper, en lo que Dios unió, y lo que Dios unió, es Cristo, y la iglesia. Cristo, y la iglesia. La belleza, de la comunidad cristiana, la hermosura, de la comunidad cristiana, el abrazo, de la comunidad cristiana, lo necesito. Ese es, entre otros, uno de los desbalances, del protestantismo. El protestantismo, quiere romper, con la iglesia. El protestantismo, en el fondo es, mi Biblia, y mi conciencia, como decía Lutero. Es decir, solo me interesa Cristo. Y hoy mucha gente dice, Cristo sí, iglesia no. Está rompiendo, el equilibrio querido por Dios. Bueno, y qué pasa, si me interesa la iglesia, la iglesia, la iglesia, y no me interesa tanto, la verdad de Cristo. Ese pecado, también está sucediendo hoy. Entonces, hay gente, que está buscando, la institución eclesial, y el avance, en la institución eclesial, y el mantener y defender la iglesia, pero a costa incluso, de traicionar lo que Cristo nos dejó. Así no es. Ese no es el camino. Entonces, ¿qué es lo que a mí me toca? A mí me toca ser, hijo del amor, de Cristo y la iglesia. Ese es el camino. Entonces, yo tengo que entender, que la iglesia es mujer, que la iglesia es femenina, y que yo soy parte, de ese cuerpo precioso, y que yo estoy preparando, las bodas de Cristo. La iglesia es la novia. Acuérdate, Apocalipsis, allá al final del Apocalipsis, capítulos 20, 21, allá aparecen las bodas del Cordero. Entonces, la enseñanza de San Pablo, es preciosa, y con eso cerramos, este capítulo segundo. Hay mucho más que decir, hay mucho más que profundizar, pero yo creo que ahí, ya nos quedan unos elementos. Lo básico que es, ¿qué fue lo primero que vimos? Que el cristiano, tiene que aprender a vivir, en un mundo que no es cristiano, que su herramienta, es la oración y la paciencia. ¿Y qué fue lo segundo que vimos? Ay, también vimos el tema, de las autoridades, y las celebridades. Y lo segundo que vimos, ¿qué fue? Esto de los hombres y mujeres. ¿Y cómo lo explicamos? Por la palabra poder, y sabiendo que hay un tipo, de poder distinto, en el hombre y en la mujer, y que no es saludable, que los hombres se afeminen, y no es saludable, que las mujeres, quieran acumular, todos los poderes. Se rompe lo que Dios ha querido. Acuérdate lo que nos dijo el Génesis. Hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. El plan de Dios está en el hombre y la mujer. No son hombres afeminados, ni mujeres marimachos. No. Son hombres que sean hombres, y vivan con humildad y gratitud, su condición masculina. Mujeres que sean mujeres, y vivan con humildad y gratitud, su condición femenina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puedo en el principio, hoy y siempre, por los siglos, los siglos. Amén.